Buenos días, buenos días, queremos escuchar el grito chingón de la banda que todavía nos acompaña, el grito de la banda de Esmargoza, 1, 2, 3 Puta mano, tiene frío cabrones Vamos a bailar el siguiente número sabroso para empezar a bailar por supuesto la música rica, la música nueva y por parte de mi compadre DJ Kako en esta gran ocasión Queremos que la banda baile, baile de todo un poquito, así que vamos a complacerlos por supuesto Vamos a bailar por si hace frío, yo te lo comparé Vamos a bailar el número que se llama, nos dice el Grupo Majesa Vamos a bailar sabroso, ahorita te las pongo, aguántame Vamos a bailar el número con guitarras que empieza el ritmo La cumbia de la Malaga Ech, 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 el ritmo para gozar Ándale mi pollo, ahorita te complasco Ese sabrosito, pingüino, el pollo, el pato, el luce Toma la cabeza Majesa Buenas noches Buenas noches quindi, come томiveros Mi mamera can follo, pointte eccetera, il אומרo su La Yorrupcio Comongero a thôi, èerstro, mi amor Amars Ech, ech, ech andy, ech, 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 andy, ech El Chiba Maireo, el Maireo, hay un mucho amor para mi compadre Casore, para mi compadre Toronjas, mi compadre Managel, en Córdoba, todos los transportes contemporáneos, sube las aves, sube las aves. Es el Chiquichangoblano, hola. Vamos a bailar con el sabor, con cumbia saborosa. Es el Especial, el Pequeño de la Rumba, toda la banda de Barrio Norte, Distrito Pueblo. Y esta es la cumbia de las Managüñas. Es el Chiba Maireo, hay un mucho amor para mi compadre, el Campo y el Pequeño, digáis de la vieja escuela, vacantes y abríos de corazón. Y canta esa voz, sabrosos, sabrosos. Ahí se va a bailar, hay un mucho amor para mi compadre, el Campo y el Pequeño. ¡Qué es efectivo! Es la voz, sabrosos. El Campo y el Pequeño. Sí, coñando la voz, sabrosos. Como es la cosa Esa es con su perfora la Chemi Carré Departate el pecho y el patrón Esta noche con pie Esa es con su perfora la Chemi Esa es con su perfora la Chemi Esa es con su perfora la Chemi